Cuando el sol se oculta cada tarde en mi recuerdo Tu presencia me parece realidad Tengo tan presente la claridad de tu alma Que solo cuando estoy solo puedo llorar hasta el alma Y pienso que no estoy solo sin la compañía Ya que el recuerdo se hace grande cuando más se necesito Y debo pedir perdón por evadir mis sentimientos Rodeando mi corazón una sonrisa es un lamento Y creo que disfrutar de la tristeza es lo primero Pues el ego tiene un topo y necesita del recreo Pues se siente solo encerrado en sus defectos y nada Le da la calma si no vence sus pretextos Por único orgullo que le da la razón Y así no encuentra la llave para su propia prisión Soy quien le canta la verde y la sabiduría El que no sabe cuando acaba la noche y comienza el día Soy solo un poquito de lo que creía Y esta canción va dedicada a mi melancolía Tanto que te quise y que te ame en melancolía Que mis lágrimas cayeron sintiendo tu poesía Que mis ojos empañados húmedos por las caricias Acaricien a los párpados en su caída Cuando el tiempo se termina para poder llorar Viene la cama, se convierte en cuna para chillar Cuando las lágrimas no salen de ese lacrimal Yo bebo agua de mis sentimientos a desahogar Los estados que tú sientes son del corazón Cuando te ríes, cuando lloras, cuando pides perdón Cuando te alegras, cuando sufres, cuando sientes temor Estás sintiendo y que dejas sentir es lo mejor Así que siento, disfruta de la vida Así que siento, esta canción va dedicada a la melancolía Yeah, melancolía